Bueno, aquí vamos avanzando en el pueblito cordobés, de aquí de la colisó de ferias de Montería. Este es un espectáculo hermoso el que se vive aquí, vea. Aquí encontramos este estadero, restaurante, bar. Qué bonito, qué chévere se vive aquí en el pueblito paisa Don William. Un saludo cordial para usted, para todos los amigos. Se siente uno aquí de verdad en Córdoba. Qué experiencia tan bonita, tan original, al que se le ocurrió felicitaciones. Acostumbrado a oír siempre hablar del pueblito paisa como modelo. Pero hoy es Montería, es Córdoba, el que tiene el pueblito paisa. Qué chévere, qué bonito esto. Mire, vale la pena venir y es gratis la entrada este año. Aquí en el colisó de ferias de la ciudad de Montería. Mire esa tarima, qué hermosura. Allá observamos la catedral al fondo. Esta tarima adornada con el símbolo nuestro, el símbolo nacional. El sombrero volteado, vea. Esta es una belleza. Es un ejemplo. No debería irse nunca de aquí, de Montería, de Córdoba, del coliseo de ferias. Este pueblito es para que, recomiendo, pues, sugiero que se debe quedar aquí en Montería. Este es hermoso, este es bello. Esto no tiene nombre. Esto es una idea genial, súper genial. Y que el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, supo materializar y convertir en una realidad. Vea la canoa. Este pueblito tiene lo que tiene nuestra tierra. Nuestra tierra cordobesa. En todas sus regiones, región del Bajo, Medio, Alto, Sinú, Medio, Sinú. Vea esta mujer tan hermosa que está aquí. Estas mujeres trabajando, demostrando que en Córdoba, mostrando lo nuestro. Háblanos de tu emprendimiento a través de Canal Córdoba. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nosotros somos el departamento del Meta. Somos un departamento invitado y venimos a mostrar toda nuestra riqueza en natural. Somos un departamento que se destaca por todo el tema turístico de naturaleza. Tenemos atractivos como Caño Cristales, el Cañón del Río Güéjar. Y los invitamos a todos para que conozcan no solamente este stand, se acerquen nuestros productos, las rosquitas, el café, el aguardiente llanero, sino que también visiten nuestro departamento. Es un departamento con muchas cosas para ofrecer, sobre todo en el tema de naturaleza. ¿Cómo te llaman? Valentina Payán. Valentina, cuéntanos cómo es el Meta. Háblame del Meta. Sí, claro. El departamento del Meta, como les digo, es muy rico en lugares turísticos naturales, como Caño Cristales, que es una de las maravillas que tenemos para ofrecerles. El Cañón del Río Güéjar. Sí, pero háblame de la gente. ¿Cómo es esa gente? No, somos unas personas pujantes, somos trabajadores, somos echados para adelante. Nos encanta el campo. Es un departamento muy agricultor, muy ganadero también, como Córdoba. Así que nos sentimos muy felices de estar aquí con ustedes compartiendo. Háblame de esta carne llanera. Tenemos una muestra de mamona, tenemos una muestra de mamona en el costado de la gastronomía. Esa carne se prepara de manera muy especial, pero los invito para que vengan y conozcan, porque no les puedo contar todo. Tienen que venir, conocer y degustar también nuestra carne a la llanera. Maravilloso, por acá estas mujeres también están bien hermosas. ¿Cómo te llaman? Vamos a darnos la vuelta por el contraluz. Hola, buenas tardes, Angie Echeverry. Cuéntanos, háblanos del Meta, ya que estamos aquí mostrando al Meta. Somos la ruta natural. Nosotras venimos representando al departamento del Meta, traemos una linda degustación de nuestro licor típico, que es el Aguardiente Llanero. Tenemos en esta presentación, que es una presentación que hicimos en honor al baile típico, que es el Joropo. El Departamento de Córdoba, son 70 años. Ahora tú nos hablas, háblanos de tu meta. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula Sánchez, como les dije, tenemos otra nueva presentación, tenemos una variedad de 40 años, tenemos tres presentaciones, el tradicional, que fue el que le presenté. Le presento a mi compañera, es el tradicional, que contiene 29 grados de alcohol. El Ligero, que tenemos esa presentación de Ligero, que contiene 24 grados de alcohol. Y tenemos esta presentación que tengo en la mano, que tiene la misma presentación, la misma presentación, la misma presentación. Bueno, muchas gracias. Dale, con muchísimo gusto, por aquí los esperamos. Y posteriormente, cerrando una orquesta nuestra, que tiene el Departamento de Córdoba. Así que, vamos a iniciar. Música y noticias para el Canal Córdoba, para ellos de Córdoba, Eviso Rojas, Terguelen, del Pueblito Cordobés. En este escenario, el escenario cultural, que le muestra nuestra, nuestra gobernación, el Departamento de Córdoba.